Es poco decir que eres mi cielo, eres mi otra mitad Es poco decir que daría la vida por tu amor y algo más Y no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si viene de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Es poco decir que soy quien te cuida como un ángel guardián Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo es dulce cuando está en tu voz Y si viene de ti Te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor sin medir Quiero vivir la vida entera junto a ti Yo te voy a amar y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir Porque me das tu amor y yo me di la vida entera junto a ti Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar, te voy a amar, te voy a amar Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir Te voy a amar